Así es, yo voy a hacer esa apertura o avanzada para Bogotá Arrancamos esta semana con el Consejo Global de Entidades Innovadoras Allá vamos a estar presentes en ese Consejo Global Vamos a lograr intercambiar ideas con todas las diferentes regiones del mundo en términos de innovación A definir cuáles son esas métricas, esas definiciones de innovación Qué recursos hay, cuáles son los proyectos estratégicos a nivel global que necesitan ser fondeados Aparte de eso, pues vamos a seguir con esta agenda comercial De inversión, de promoción de proyectos de infraestructura de ciudad Luego de mi estadía llega la doctora Flavia Santoro de ProColombia Que continúa con la agenda a nivel nacional para el Colombia Day Yo voy a ser parte de esa semana de Desarrollo Económico y Rural Donde vamos a hablar, por ejemplo, de abastecimiento, de sostenibilidad alimentaria Del uso del agua, del uso del suelo Y así vamos a continuar con seis meses de trabajo Donde nos vamos pasando la batuta entre entidades Cerrando en marzo con Mauricio, el director encargado de Invest Para la Semana de las Cámaras de Comercio Y queremos lograr con esos seis meses de trabajo No solamente más recursos para Bogotá en términos de comercio, infraestructura e inversión Sino apertura a nuevos mercados Pero también lograr posicionar a la ciudad Atrayendo, por ejemplo, el foro global de negocios para Bogotá en el año 22-23 No importa el tamaño de la empresa No importa el tamaño de la empresa Están todos invitados a participar Aquí lo importante es saber que vas a ir a generar unas expectativas comerciales Que después deben cumplir Entonces lo importante más que el tamaño de la empresa Es esa capacidad de producción que tengan Y por eso en Desarrollo Económico Hemos acompañado a las 105 empresas Que se van a dar cita en Dubái Para que estén listas para empezar a exportar Y por eso ProColombia ha sido clave Porque sí necesitamos que tengan su cadena de producción muy clara Su manejo de insumos claro Para poder cumplir con esas expectativas comerciales Uno de cierre en los negocios